Que le chupas su macara a Miguel Siempre tendrás todo mi apoyo incondicional Te lo dice la linda su tatuaje de sapurá Tu alma de los bajos y los poquitos Sonido poder antillano Santa Isabel, la antena yuca La pinceca poblana Estoy llorando por tu amor Así se llama Riendo por tu amor Te toluca sabrosa chicas que locura Princesitas Jeff Para pequeña Sony Estoy llorando por tu amor Chica sexy manía Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor Ahora que vuelvas por tu amor Toda la fuerza letal de Hidalgo Banda burra Luzes de chicos malos Barrio Capulite y los locos de Caxuzzi Siempre contigo Hasta Hidalgo Cortesía del Buda Para tu banda seguidora De corazón Dos muñecos de la quinta siempre contigo Miguel Ló El padrino y el compas Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Vamos a bailar Desde el Iquitre Furo de San Miguel Ameyanco Allá en Toluca Héctor y José Luis Para el ojo y mi toqueño Miguel Todos los logran Dinastía Hernández San Miguel Martínez Ameyanco El más sabroso Silencio que dejas Salud para María Ron y Brenda Fleximanía Difundirlo El movimiento sonidero Para Borros 312 Para los fleños de la quinta Música Y concedidas que dejas sabrosas de Toluca Pequeñas Sonny Princesitas Jeff Chicas que locura Chicas de chimanía Y puede con ella El más sabroso Estoy llorando Llegas de mi vida como una ilusión Ahora que te tengo eres mi mayor bendición Llorando Llegan a ti amor El bebé que viene camino Para Edwin Morro Fantasma Relaciones Edwin En Isla Huelga El más sabroso Venga para Geo y Adri Fleximanía